¡Suscríbete! 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 Oh, if I have out what you can't say Oh, my baby, no cuen y me puedo seguir Maire la pelaza de abuelito de tu Cuatro y los setan y te muevo en mi casa Y me voy a pisar de otro lado y te mando Y me voy a salir en tu camisa 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 Y me voy a salir en tu camisa